Si algo le desagrada a los mexicanos doble moral, y más si se trata de fútbol, es que los jugadores que nacieron en México terminen por traicionar, entre comillas, a su selección, o sea, a la selección de Televisa del grupo Azcarragorri, para irse a jugar con otro país. En serio, este video va dedicado a todos aquellos que les gusta hacer, pero que no se la regresen porque salen llorando con puercos. El caso Cendejas es ejemplificativo en todos los sentidos de este fenómeno inventado. Incluso, a partir de ya, el apellido Cendejas está borrado de los medios de comunicación mexicanos. Cualquier nota que sea para bien, de hecho, a este chico nunca lo quisieron, siempre lo ningunieron en México. Y cuando iban a arreglar, entre comillas, el documento que lo llevaría el tri, este cometió el supuesto pecado de no firmar, detenerse, pedir tiempo para poder entender las letras chiquitas. Las cuales no pudo ni leer. Porque no le prestaron el documento, simplemente si no lo quiso firmar. Porque lo tenía que revisar como cualquier papel, que para quien sea en su sano juicio, revisaría con lupa. Con esto tuvo, para ser satanizado y ser abandonado por la FemexFood. Pues si no se hace lo que ellos dicen, simplemente no pasa nada. Así se maneja el fútbol mexicano, con las patas, y se eligen jugadores de manera punitiva o que aporten algo en el aspecto mediático. Si no, no hay negocio, no hay manera de entrar a la infame selección de todos. Después de ese hecho, los medios mexicanos le hicieron juicio. Lo pusieron en el paredón del fusilamiento, lo destrozaron, exhibieron que supuestamente había mandado al carajo a la selección, pero no explicaron el contexto completo. ¿Y por qué este no firmó el documento? Simplemente lo vapulearon, pero tenían la encomienda de que no fueran tan severos pues nadie puede destrozar a un jugador de la América. Ese fue su blindaje, pertenecer irónicamente al equipo de quien es dueño también de la selección. Pero sendejas, como muchos otros mexicanos que en las últimas épocas han optado por no jugar con la selección de Televisa y se han inclinado por ese pequeño resquicio extra de tener nacionalidad gringa, la chance de jugar en la selección vecina. Quienes en los últimos años han batallado para crear un equipo competitivo. Por jalar a los jóvenes futbolistas que deseen portar la playera de los Estados Unidos. Porque al igual que México, los gringos pueden gozar de ese privilegio de poder tomar futbolistas que no hayan nacido en su territorio, pero colgarse de muchos inmigrantes, ya sean mexicanos, sudamericanos, europeos o africanos. Ese es el poder de Estados Unidos, un país de inmigrantes con una selección en su mayoría de inmigrantes. Porque ellos contemplan sus contextos y evocan sin duda a sus raíces. Aunque muchos mexicanos quieran imitarlos, los gringos hacen caso a su historia, en varias disciplinas deportivas y a eso. Sumado de sus procesos más claros y contundentes con los jóvenes, han logrado ser más justos a la hora de tener en sus filas a jugadores de calidad. Por eso el caso Sendejas se convierte en uno de estudio, donde para los gringos se convierte en un candidato para tener un proceso rumbo al siguiente mundial. Y además en un gran reto para su carrera. No obstante, la historia no termina aquí. El caso Sendejas sirve para destapar por completo la ventana de cómo se manejan en la federación. Quienes son los jugadores recomendados que están implícitamente dentro de la lista en el siguiente mundial. Promotores y demás basura que ya tiene mucho tiempo haciendo metástasis. En las entrañas de una selección del puñado de sátrapas de la televisión. Y de directivos nefastos que corrompen cada día el fútbol mexicano. Prepárate, porque este es el único video que encontrarás con respecto a este caso y donde trataremos. Cómo es que no solo algunos buenos jugadores dejaron a México colgado, sino que tuvieron razones de sobra para mandarlos por un tubo. Pues aquí vale más ser mediático que talentoso. Caso contrario en Estados Unidos, donde aún se respetan los procesos y sobre todo, se da prioridad a quien tiene calidad en el terreno de juego. Es por eso que hoy te presento, mandan ALV a la selección mexicana. El caso sendejas que destapa la basura que hay en la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo hace bien. Hace algunos días se dio la lista de convocados a la selección mexicana. En ella había muchos nombres conocidos, de vacas sagradas y demás. Más de lo mismo con algunas incorporaciones que no cambian mucho la idea de Diego Coca. Se apuesta a una fórmula similar con dos o tres cambios y ya. Nada nuevo para una selección totalmente desgastada que no respeta procesos, que no tiene futbolistas mexicanos y si los tiene, están más preocupados por ganar dinero, aunque no jueguen, o hacerse más mediáticos en la televisión y las redes sociales. De hecho, hoy en día el futbolista mexicano en su mayoría sueña más con que los medios los arropen, los hagan famosos, hablen bien de ellos aunque sean unos petardos o jugadores de medio pelo. No por nada el fútbol mexicano se llena de extranjeros de poca monta y de juveniles recomendados, hijos de actores, empresarios, exfutbolistas, políticos y demás runfla, parasitaria con dinero. Ese tema lo hemos platicado. La pregunta es ¿cuándo cambiará todo? El día que Televisa pierde el poder y el fútbol por fin se independice de las televisoras basura. Quizá el día no tarda en llegar o al menos se componga un poco la situación para mayo. Pero es aquí donde vamos al punto de todo. Los medios buscarán y han tratado desde hace mucho tiempo de satanizar a este jugador, que por su culpa México fue castigado con multas y con dos juegos donde Sendejas jugó por el tema de que no había firmado la carta que abandonaba sus derechos de formar parte de la selección estadounidense, con la que había jugado años atrás en los Sub-17 y años después, un partido amistoso con la mayor ante Serbia. El problema es que el chisme no lo contaron bien. El error fue administrativo por parte de México, quien no agilizó los trámites. Se les pasó. Alguien apeló y la FIFA se dio cuenta. Los multaron con poco. 10 mil dólares más los partidos donde jugó Sendejas, con derrota de 3 a 0. Aún así, Alejandro Sendejas es malinchista para algunos, porque no firmó con México, su país. Es una aberración para otros, pero que va. Sendejas es un tipo que juega. No es carita y siempre la disciplina que ha tenido no da mucho de qué hablar. No tiene escándalos, no está en Europa, ni es hijo de ex futbolista. Que va, que se vaya. Pero es un malinchista porque prefirió a los gringos. Muchos dijeron algo similar. Pero no dicen que en México hay mucha grilla. Y que muchas veces la federación hace que caigan los mexicanos para bloquearlos. De alguna manera eso pasó con Marcelo Flores, quien se quedó sin mundial. Terminó apestado y ahora yace allí, arrumbado en el oviedo de España sin jugar. Chamaco que ya no vende. Para más Lainez, ese sí debe estar. Aunque no juegue, pero es mediático. Así se las gastan. Lo mismo pasó con Ricardo Pepi. Querían seducirlo. Pidió ser parte del tri, pero lo ningunearon y al final jugó para los gringos. En México lo terminaron de reventar. Hoy yace en Holanda jugando en el Groningen. Y está en el top de jugadores y goleadores de la liga. Por encima del chasquito, por más que lo han querido vender como el nuevo Haaland mexicano. Pero lo más loco de todo es que hasta el mismo José Luis Higuera. Sí, esa sátrapa asquerosa que dañó a Chivas en algo tuvo razón cuando dijo lo siguiente sobre el caso Sendejas. Pues en su gestión, este lo trajo del Dallas a Chivas y textual dijo lo siguiente. Creo que él sabe que en Estados Unidos tiene una oportunidad mucho más. Quizá clara porque hay mucho menos política. No hay tanta situación como lo hay luego en México con los jugadores. Y remató. Puede ser que eso lo haga pensar que quiera ir a Estados Unidos. Que él piense que tiene más oportunidades. Ve más posible jugar con la selección de Estados Unidos que con la de México. Eso me parece. Pues no, he platicado con él. Es la primera vez que concordamos con Higuera. Pues él sabe muy bien cuando un jugador cumple con las características. Literal, de jugador de fútbol. Cuando dijo. Tiene la escuela americana. Es muy disciplinado. Muy trabajador. Tiene una mentalidad muy fuerte. Claro, tiene cualidades del jugador latino. Que es picante. Desequilibrante. Por eso lo seleccionamos en su momento junto a Matías Almeida. Es muy determinado. Y no tiene zona de confort. Trabaja. Se esfuerza. Es muy disciplinado. A diferencia luego del jugador mexicano. Nunca está de fiesta. Cuida su alimentación. Su preparación física. No me sorprende que esté donde está. Y si usted vio el video que le hicimos a Sendejas hace algunos meses, pregunto. ¿Acaso no es lo mismo que mencionamos a lo que dijo el señor Higuera? Señores, cuando uno conoce a los jugadores disciplinados, sabemos muy bien dos cosas. Una, nunca serán mediáticos. Y dos, son los jugadores que no son para la selección mexicana de Televisa. Bien dicen por allí que nada es para siempre. Y esta frase funciona para explicar el parón en seco que el fútbol estadounidense le puso a los directivos rapaces mexicanos que han estado sobrevolando a la afición de allá, como buitres buscando carroña. Y en algún momento, los directivos de la MLS necesitaban la fórmula para que su afición consumiera el fútbol con la pasión e intensidad que se entrega al público latino. Con el paso del tiempo, el fútbol estadounidense fue creciendo hasta el punto donde han rebasado y por mucho al nivel de la Liga MX y de la selección mexicana. Es por eso que Don Garber y seguramente muchos otros directivos ya se dieron cuenta de que la gente llena sus estadios cada que juega el tricolor o algún equipo de la Liga MX. Pero nada más por el arraigo y por el patriotismo futbolero que se vive en la tribuna. Pero que el nivel que ofrecen los moleros cada vez más resulta menos atractivo a los aficionados y a la postre. Esto será un mal negocio. Los directivos del otro lado de la frontera han aprendido mucho del fútbol mexicano, pues se dieron cuenta que, mientras ellos crecían, el fútbol azteca iba perdiendo su brillo, su calidad y que el espectáculo pasaba a segundo término para los federativos mexicanos. Es por eso que, cuando le preguntaron a Don Garber sobre la posibilidad entre una fusión con la Liga MX, tuvo que contestar de forma protocolaria, inteligente pero sin mentir. Y su mensaje fue muy claro. La unión con la Liga MX tiene un tope y este ha llegado. Por eso, esto fue lo que dijo. La magia se ha dado. No es necesario combinar nuestras competiciones. Cuando tenemos todo en un torneo que bien puede ser considerado como una liga. Creo que está la idea de que México necesita aprender de la Major League Soccer, porque estamos haciendo las cosas mucho mejor. Pero no creo que esa sea la realidad. Juntos podemos crear dinámicas en CONCACAF, donde somos influyentes. Pero ojo, porque detrás de estas palabras hay dos realidades que no se pueden esconder. La primera es que la MLS se dio cuenta que el nivel de la CONCACAF le está quedando pequeño. Y es por eso que los directivos estadounidenses buscarán alianzas con la CONMEBOL, para subir el nivel de su fútbol. Por otro lado, los gringos no son tontos. Seguramente se han percatado de las declaraciones de Irán Agorri, quien ha dicho que allá está el mercado y ya se dieron cuenta de cuáles son sus objetivos. Asimismo, ellos se han dado cuenta que el grupo que controla el fútbol mexicano en la actualidad es el responsable de haberle quitado su brillo. De esta forma, la MLS sabe que a los equipos de la Liga MX y la selección de Azcarragorri son necesarios para jalar público, pero que ya no hay nada que aprenderle en lo futbolístico a estos mequetrefes. La gente que se encarga del deporte en los Estados Unidos ha sido experta en convertir una simple competencia en un show muy lucrativo. Su secreto ha sido mantener el interés de su afición con la calidad que ofrecen sus ligas. Saben que los deportistas son lo más importante para mantener vivo al espectáculo, y es por eso que ellos mismos han desarrollado a sus jugadores. No solo trajeron a grandes estrellas del fútbol europeo para que llenaran los estadios, también los utilizaron para que dejaran escuela en sus clubes. La MLS ha tenido un crecimiento exponencial, y en un periodo de tiempo muy corto porque actuaron en beneficio del espectáculo sin priorizar tanto el dinero. En una entrevista publicada para el canal TJ Sports, aparecieron Mikel Arriola y Don Garber. Les preguntaron por la diferencia entre la Liga MX y la MLS, y esta fue la respuesta del gringo. En nuestro caso, se trata de invertir en juventud. No tenemos ascenso ni escenso. Tenemos una segunda liga que acaba de lanzarse llamada MLS Next Pro, que es el equivalente a nuestra segunda liga, y cada equipo de la MLS tiene uno. Debajo de la Next Pro está la MLS Next, que es una liga nacional de academias. En esta es nuestra ruta profesional, y en esto estamos muy concentrados, en la entrega de una esperanza, incrementando la conexión apasionada con nuestros fans. Las palabras de Garber revelan que el crecimiento de la MLS no tuvo nada que ver con la mercadotecnia ni con el dinero. Simplemente se encargaron de trabajar con los jóvenes hasta que ya no pudieran enseñarles nada, y en ese momento tenían que brincar el charco buscando un mejor nivel, como una especie de grado escolar. Es por eso que en gran parte de los jugadores de su selección no juegan en la liga local. Incluso en el 2022 había más de 70 jugadores en el fútbol europeo, 15 en la Bundesliga, 6 en el fútbol español, 5 en el calcio italiano, 5 en la liga 1 francesa, y el resto en las ligas que están un escalón abajo, que son consideradas como ligas de formación, donde hay alrededor de 30 futbolistas buscando llegar a las ligas top del viejo continente. Mientras tanto, la Liga MX se sigue surtiendo de extranjeros de poca monta que solo vienen a pasear y a vivir como reyes. Las canteras de la Liga MX están llenas de recomendados, de hijos de papi, vástagos de exfutbolistas, políticos, artistas y gente con dinero. Esto hace que el nivel de la Liga sea malo, que cada vez más sea difícil que el talento local llegue al fútbol europeo sin fracasar en el intento. Es por eso que la FemexFood justifica la continuidad de sus vacas sagradas, siempre y cuando sigan dejando dinero. Pero ojo, porque Don Garber también señaló otra diferencia con la MLS y la Liga MX, porque en el fútbol mexicano reclutan sudamericanos y algunos europeos en el ocaso de sus carreras, salvo algunas excepciones. Como dejando en claro que en el fútbol mexicano no se trabaja como ellos, con los jóvenes y a nivel nacional, que acá se prefiere comprar en lugar de formar. Es una realidad. A México, hablando en temas de fútbol, le encanta hacer pedazos a algunos jugadores que no se alinean a sus nefastas directrices. Que lo de Sendejas solo es un viejo refrito de lo que sucedió en su momento con Edgar Castillo, el famoso gringo que a diferencia de Alejandro, este sí nació en los Estados Unidos. En 2009, el gringo tenía buena capacidad en la defensa, era un jugador constante, pero que nunca fue del agrado de los técnicos mexicanos a excepción de Hugo Sánchez, quien sí le dio juego. Inclusive el canterano de Santos se proyectaba para ser un lateral izquierdo de gran plusvalía y calidad, pero poco a poco se fue desinflando al darse cuenta que el fútbol en México no era como él creía a pesar de haber salido de la cantera del club de Torreón. Al paso de los años y pese a su juego constante, de militar en equipos fuertes como Santos, América y Tigres y de ser campeón con los Xolos y Santos, ni así pudo posicionarse en selección, por lo que en 2009 dejó en claro que se echaría enemigos, lo cual pasó. Muchos medios mexicanos lo destrozaron y al final, cuando el chico ya no tuvo cabida en México, celebraron que se haya ido de nuestro país. En una entrevista, el gringo Castillo dijo lo siguiente, Se va a hacer un relajo, me van a reventar. Ha sido muy duro para mí que México haya cambiado de técnico hasta tres veces. A Hugo Sánchez parecía que le agradaba, él me dio mis primeros partidos, después Erikson me hizo jugar una vez. Aguirre me convocó una vez, pero no jugué y desde entonces no he regresado. No creo estar en sus planes. Tuve algún diálogo con algunos agentes en Chicago, pero no me han hablado directamente con la Federación de Estados Unidos o el propio Bob Bradley. Señaló y luego remató con lo siguiente, Si me llama a Estados Unidos, voy. Con México la tendría que pensar. Solamente he sido convocado una vez por Aguirre y no jugué. Entonces, yo he dicho que estoy dispuesto a jugar con Estados Unidos. Ahora lo único que deseo es hacer lo que sea mejor para mi carrera y para mi familia. Me gustaría tener una oportunidad para competir por un puesto. Probablemente me odien después. Las dos son grandes selecciones. Mi futuro se ve para Estados Unidos, pero hay que platicarlo bien antes de tomar la decisión final. Castillo fue una víctima más del marketing. Para México, era un chico que no vendía, que no tenía ni siquiera presencia en medios porque solo se dedicaba a jugar. Estos mismos medios mexicanos, sin embargo, se cansaron de decir que no tenía talento y que jugadores así no tenían cabida en el tri. Ese mismo pensamiento se acuñó en los aficionados que en ese momento compraron todo lo que los pasquines y comentócratas decían en los micrófonos y en sus panfletos baratos. Hoy, a sus 36 años de edad, Castillo puede presumir que jugando para Estados Unidos vino a la Azteca y supo lo que es ganarle una selección, que en esos entonces ya estaba degradándose. Porque al final, el falso nacionalismo que promueven los medios cuando tratan de llevar jugadores a su conveniencia como hijos de exfutbolistas o naturalizados se contradice cuando revientan a jugadores como Zendejas o Castillo por elegir al país que sí les daría su cobijo por el talento y no por la cara bonita o el impacto mediático. Pero dime, ¿es Zendejas un jugador que fue desaprovechado por la selección mexicana gracias al capricho de unos cuantos? ¿Realmente Zendejas tomó su mejor decisión en jugar para Estados Unidos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no dejes de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.